Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Cervantes Ayala, soy el Director General de Desarrollo de la Gestión de la Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. En esta tarde quisiéramos platicar con los directores escolares y con los supervisores escolares de un instrumento que hemos ido ya conversando en los consejos técnicos que son las estrategias globales de mejora escolar. Como ustedes bien saben, desde hace ya prácticamente tres años, desde el 2013, se iniciaron un conjunto de transformaciones al sistema educativo mexicano que han sido muy importantes para la mejora de los resultados educativos que tienen nuestros niños y jóvenes en la educación básica. Uno de ellos y para mí, por la naturaleza, a mi trabajo, que me parece muy relevante, es el que está asociado a la autonomía de gestión de las escuelas. Se ha logrado darle sistematicidad y darle un espacio al Consejo Técnico Escolar, que no es una figura nueva, desde los ochentas está plantada, como ustedes bien lo saben. Sin embargo, tenemos ya un espacio hoy en el calendario escolar, tenemos un espacio determinado ya de días para que se reúnan los profesores con su director a discutir los asuntos que son propios de la escuela. No lo teníamos y me parece que la orientación es correcta y es adecuada. En distintos foros, los propios secretarios de educación estatal les reconocen este espacio, porque también reconocemos que en las más de 200 mil escuelas que tiene el sistema educativo mexicano, solamente cada una de ellas sabe cuáles son las problemáticas específicas, que le duele a esa escuela y cómo resolverlo. De otra manera sería imposible tratar de avanzar. Y de aquí que bueno se han desarrollado los consejos técnicos escolares y un concepto que ha sido muy importante, desarrollar una ruta de mejora. Cómo nos plantamos, qué pensamos, qué tenemos que hacer para poder continuar con nuestra ruta, nuestra ruta de mejora. ¿Cuál ha sido la experiencia que tenemos hasta el día de hoy? Lo que hemos encontrado en el seguimiento, inclusive por algunos estudios que se han realizado, es que todas las escuelas reconocen el espacio del consejo técnico útil al interior de los profesores. No hay un consejo igual a otro, todos son distintos porque los contenidos los pone la propia escuela y las acciones que han emprendido también son de distinta índole, yo diría calidad y profundidad. Hay algunos lugares donde hay acciones muy puntuales, hay algunas escuelas donde han hecho trabajos mucho más integrados. Sin embargo, sí identificamos en el diagnóstico que tenemos realizado que por lo general se tienen acciones aisladas, decisiones aisladas, algunas con un funcionamiento muy bueno, otras quizás que habría que revisar. Sin embargo, creemos que podemos potenciar el trabajo de las escuelas. Y por eso nos queremos dirigir muy en particular a los directores escolares. El trabajo que haga un director escolar para mejorar su escuela es fundamental. No hay, me parece, en la escuela la mayor posibilidad de mejora y una escuela podrá mejorar si el director es el que está empujando, el director es el que está, director o directora, está siempre al frente y en la búsqueda de mejorar sus logros educativos. Por lo tanto, las estrategias globales de mejora escolar son un instrumento para dirigir de manera más eficaz y de manera más ordenada los esfuerzos de una escuela. Insisto, pongo la palabra dirigir y la marco. Por lo tanto, estamos hablando hacia los directores escolares porque creemos que es una herramienta para ellos. ¿Por qué el nombre de estrategias globales de mejora escolar? Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Yo siempre los convoco a que vayamos al diccionario de la red de la academia y siempre nos ayuda a esclarecer, a tener muy nítido por qué. Una estrategia es este, lo van a encontrar, como el arte de dirigir un asunto. ¿Y qué es el arte? La habilidad de dirigir. En este caso, la habilidad de dirigir una escuela hacia la mejora de los resultados que está teniendo esa escuela. ¿Y eso a quién le toca? O sea, un director escolar o directora escolar. Ellos son los responsables directos de que eso ocurra. ¿Por qué globales? Hablar de globalidad es de tomar en conjunto. Es hablar de conjunto de cosas, de elementos que están quizás dispersos, quizás más cercanos, pero tenemos que hablar de un conjunto de elementos que en cualquier escuela los tenemos. Ahí hay distintos actores, distintos ámbitos y distintos componentes que siempre hablan de la complejidad de lo que es una escuela. Entonces, ¿qué le estamos proponiendo a los directores escolares? Que una vez que ya avanzamos en planear la ruta de mejora, en que la escuela tiene un diagnóstico de las problemáticas de su escuela, que ya definieron junto con los profesores cuál es el aspecto más relevante en donde el conjunto de la escuela se va a movilizar para mejorar. Ya una vez que se tiene esta determinación, lo que les proponemos es, pensemos en siete ámbitos donde hay que tomar decisiones y que la acción que van a tomar esté involucrada con estos distintos ámbitos. Primero los voy a enunciar y después quisiera dar un ejemplo de cómo articular estos ámbitos. El primer ámbito que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, es el que ya se viene desarrollando casi en todas las rutas de mejora es, ¿qué va a pasar en el aula? Ya tomamos la determinación en la escuela de lo que queremos resolver, de nuestro desafío mayor, ¿qué va a pasar en los salones de clase? Ese es el primer ámbito que tenemos que ver. Como director tengo que pensar es, a ver, ¿qué va a pasar en los salones de clase? El segundo ámbito es en la organización de la escuela. ¿Cómo organizo mi escuela de mejor manera para que responda a este desafío que quiero resolver? Los directores escolares, sin duda alguna, organizan sus escuelas, organizan de distintos ámbitos, desde cómo ponen a qué maestros, en qué grupos, en qué grados van a qué lugar, si tenemos periódico mural o no tenemos periódico mural, cómo son las ceremonias, si tenemos ceremonias, cómo es la organización con los padres de familia. Ahí el director tiene mucho que decir y cómo organiza su escuela en favor del propósito que tiene planteado en su ruta de mejora. El tercer ámbito es el trabajo con los padres de familia. Miren, es vital trabajar con los padres de familia. Lo sabemos los docentes desde hace mucho tiempo, siempre hemos dicho es, si no colaboran los padres de familia, nos cuesta mucho trabajo al interior de la escuela llegar a los objetivos que tenemos plantados. Aprovechemos la circunstancia que desde 2013, de acuerdo a la ley, los padres de familia son integrantes del sistema educativo mexicano. Aprovechemos esa condición. Es muy relevante ¿por qué? Porque eso nos permite no solamente ser sujetos de derechos, sino también de responsabilidades. Y vamos platicándolo con ellos, vamos platicando con ellos, vamos ayudándoles, vamos enseñando también en cómo participar al interior de la escuela. Entonces, el tercer ámbito que hay que pensar es qué con los padres de familia. El cuarto ámbito es la formación de los profesores. Como director de escuela, como directora tengo que pensar cómo doy más información, qué cosas tenemos que aprender los maestros para poder atender esa situación que definimos en la ruta de mejora. La formación de los profesores es vital y es muy importante. El quinto ámbito son los mecanismos de autoevaluación. Si no tenemos la medida permanente, la revisión cuidada todo el tiempo de cómo vamos, en qué nos estamos tropezando, qué nos está funcionando bien, qué no nos está funcionando tan bien, si no lo vamos viendo en el tiempo, cuando vemos ya pasó el ciclo escolar o medio ciclo escolar y no recuperamos una información que es muy valiosa para ir trabajando en el camino. A mí me parece que la palabra ruta de mejora es muy afortunada porque pues la ruta es eso. Trazamos un camino para llegar, pero sin duda en el camino puede haber distintos obstáculos, objetos que nos tienen que obligar o que nos invitan a cambiar, a movernos, pero sin perder de vista el objetivo a donde vamos. Para eso sirven los mecanismos de autoevaluación en las escuelas para saber si avanzamos o no avanzamos. Un siguiente ámbito que desde la función directiva tenemos que pensar es, ¿qué apoyos técnicos requiere mi escuela? También ya definimos un propósito es, ¿qué apoyos requiero tener desde fuera de la escuela? ¿Qué le pido a mi supervisor escolar, a mi supervisora escolar? ¿Qué le pido al colectivo de directores de mi zona escolar? Hay padres de familia que pueden ayudar también en los procesos. ¿Qué apoyos necesitamos en la escuela para consolidar nuestra ruta de mejora? Y por último, el séptimo ámbito es la adquisición de materiales o apoyos que tengamos. Algunas escuelas tienen apoyo de programas federales o programas locales, algunas no lo tienen, sin embargo, ¿qué apoyos pedimos? Si establecimos, por ejemplo, una ruta que vamos a platicar ahora sobre lectura, ¿qué necesito? Quizás una biblioteca, quizás materiales, ¿qué necesito tener ahí? Entonces, eso también que parece que no ser, no es importante, sí lo tiene que ser porque la decisión está en la escuela. ¿Qué apoyos pido al exterior que me permitan entonces hablar de mi ruta de mejora en su conjunto? Voy a poner un ejemplo de cómo articular entonces estos siete ámbitos bajo una misma estrategia de trabajo. Un poco a manera de ilustración, insisto, no son cosas que nos inventemos, son cosas que hemos aprendido de las visitas a escuelas, del diálogo con directores, con directoras, con supervisores, ellos son los que nos han permitido. Y ahora, pues, aprovechamos este conducto para comunicarlo al resto de directores y directoras de todo el país y a los supervisores escolares. Encontramos que muchas escuelas en su ruta de mejora tomaron la prioridad de asegurar la lectura y la escritura en los salones. Totalmente válido, legítimo y muy importante. Sin duda alguna yo coincido con esa toma de decisión de las escuelas respecto a este es lo más importante. Si no aseguramos que los niños lean, escriban, difícilmente nos podemos mover en el resto de las asignaturas que el profesor y profesora tienen. Ya tenemos una determinación que nos marca nuestra ruta de mejora. La ruta de mejora de la escuela es, en este ciclo escolar, tenemos que avanzar de manera muy importante en que los alumnos lean y escriban. Esas palabras tan pequeñitas pero tan potentes y tan importantes para nosotros en la educación básica. Entonces, la primera decisión es, ¿qué va a pasar en las aulas? En el primer ámbito, ¿cómo hacer que las cosas funcionen y qué decisiones vamos a tomar en el aula sobre este propósito que nos pusimos? Y a lo mejor puede ser, insisto, tomando ejemplos de lo que hemos tomado, algunas escuelas han decidido que la primera actividad académica del día será una lectura breve e interesante. Que el maestro, la maestra, frente al grupo, en los primeros minutos de clase, la primera actividad sea contagiarlos con una lectura breve, pequeña, diversificada, puede ser una buena noticia, puede ser parte de un cuento, puede ser una novela, puede ser distintas cosas que los profesores tienen a la mano. De esto que ellos saben muy bien que podemos atrapar a los niños y decirles, ahí está el material por si quieren seguir leyendo. Esa es una actividad que se puede hacer y definir que todos los días esa actividad se va a hacer en todos los grupos, en todas las aulas. Y tomar variantes, a lo mejor después los niños son los que van haciendo lecturas, los que traen lecturas, pero hay una determinación de trabajo para fomentar y favorecer la mejora del lector en la escuela. Ya tomamos cartas del asunto en el primer ámbito de decisión. En la organización de la escuela. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que en las ceremonias que se hacen los lunes, ¿por qué no arrancamos con una lectura? ¿Por qué no invitamos a un padre de familia, a una mamá, a un profesor, al supervisor, que haga una pequeña lectura y entonces, esa sea la ceremonia, el lunes siempre va a haber un trabajo de una lectura bien hecha, de estas que comunican, de estas que ayudan a contagiar a los niños del valor de la lectura. ¿Por qué no inundamos la escuela con materiales de lectura en el periódico mural? ¿Por qué no hacemos tendederos de lectura en el patio? Se pueden hacer cosas. Y eso es la organización de la escuela. Eso no es, depende de un solo profesor, depende de la escuela en su conjunto. Tomamos decisiones entonces en el segundo ámbito. El tercero es con los padres de familia. Ahí podemos hacer muchísimas cosas. Directores, directoras, si no involucramos a los padres va a ser muy difícil el trabajo de la escuela y ustedes lo saben mejor que yo. Invitemos a las madres de familia a leerles todos los días a los chicos. Que nos regalen unos minutos para leer con los niños, en casa, para tomarles lectura y estar atentos. Aconsejarles algunas cosas. Es muy común que si la mamá, el papá ya se enojó, le digan al niño, ya, a ver, agarra un libro y ponte a leer. No es un castigo. No puede ser un castigo. O en muchos hogares también los materiales, los libros están guardados en un librero, están muy bonitos, pero son inaccesibles. Y entonces si el niño se atreve a sacarlos, pues ya le tocó regaño. Invítenos a los padres, a las mamás, que pongan libros al alcance de los niños. Ahí cerquita, donde ellos los pueden tomar. Decía un buen amigo que más vale un libro muy usado y un libro que a lo mejor ya se desgastó, que un libro bueno y muy lindo ahí guardado que jamás se abrió. Invitémoslo, digámoslo. Hay escuelas y hay experiencias donde tienen círculos de lectura con madres de familia. El trabajo con las mamás es muy importante. Yo no digo que los papás no, pero con las mamás realmente es muy potente y es muy importante el trabajo con ellas. Hagamos círculos de lecturas con lecturas útiles para ellas también, que les muevan, que les sirvan, digamos, para su vida cotidiana. Y si logramos tener mamás lectoras, créanme que eso nos va a repercutir sin duda alguna en el conjunto de los niños y jóvenes que tenemos en la escuela. En el ámbito de formación de profesores también tenemos mucho que hacer. Llevemos entonces al consejo técnico lecturas, materiales o personas inclusive que nos puedan ayudar en cómo detonar mejor la lectura. Hay ya muchos materiales sobre técnicas para el trabajo con los niños de lectura y escritura. A ver si vamos a leer en voz alta, aprendamos a leer en voz alta. Hay formas de leer en voz alta. No es solamente llego y hago la lectura. Hay que hacer inflexión de voz. Hay un trabajo importante que hacer. Esto que contagia a los chicos. Entonces, hay textos. Ahí está el texto maravilloso del maestro Felipe Garrido de cómo leer en voz alta. Leámoslo entre los profesores. Aprendamos también para que lo hagamos muy bien y luego invitemos a los niños a poderlo hacer. Entonces, tenemos que formarnos como docentes también para hacer mejor el trabajo y ser más eficaces en lo que queremos hacer. Mecanismos de autoevaluación. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en que los niños lean mejor? Tan simple, directores. Pongamos a leer a los niños. ¿Cuántos de ustedes realmente saben cómo leen cada uno de los niños de sus escuelas? Ningún director o directora debería de no saber cómo están leyendo. Debería tomarse cinco minutos por niño, no más. Cinco minutos para que los niños les lean una pequeña lectura, una cuartilla no más y dense cuenta de cómo estamos avanzando. A lo mejor nos encontramos sorpresas. A lo mejor encontramos que en quinto, sexto año tenemos niños que todavía están deletreando o en la secundaria. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, vamos identificando dónde sí avanzamos y dónde no estamos avanzando. Identifiquen ahorita, en los primeros meses de un ciclo escolar, cuáles son los niños que van a requerir más apoyo de manera consistente. Y entonces, esos niños ir ayudando a tener apoyos más focalizados para trabajar. Pero si no sabemos si estamos avanzando o no, nos perdemos. Toda la opción que estemos haciendo, la lectura diaria, los padres, la formación de los profesores, no nos va a funcionar porque no sabemos si realmente estamos caminando o no en el sentido que queremos hacer. ¿Qué apoyos técnicos requiere la escuela? En este trabajo, y ahí le toca la gestión fundamentalmente al director. Quizás habrá maestros que nos ayuden a decir, oye, pues yo conozco a una colega que ha trabajado muy fuerte los temas de lectura, o alguien en la escuela, en la universidad, algún diplomado, algún curso. Hay que llevarlo al interior de la escuela. Pero es una tarea fundamental del director pensar cómo buscamos apoyos fuera de la escuela que le sirvan a ese propósito que él tiene y que tiene su colectivo docente para mejorar la lectura, en este caso, de la escuela. Y la adquisición de materiales. Miren, sí ha habido ejemplos de escuelas. Yo las he encontrado y de pronto, pues es un poco extraño. Hay ahorita, digamos, las escuelas que tienen algún recurso, identificamos que lo que más compran son computadoras y equipamiento. Pero a lo mejor lo primero que tenemos que asegurar es tener una biblioteca. Si el plan es que los niños aprendan a leer, pues hay que tener materiales de lectura. Una biblioteca escolar y qué mejor bibliotecas en las aulas. Si no tenemos materiales de lectura, va a ser muy difícil el trabajo. Entonces, que la adquisición o que la petición a padres de familia, a quien nos pueda ayudar en la escuela, sea sobre ese mismo propósito y poder entonces focalizarnos. Esa es la idea. La idea es tener estos en la implementación de las acciones de su ruta de mejora. Recordemos el segundo proceso en la implementación. No solamente pensar en una acción aislada, sino pensar en estos siete ámbitos donde la escuela sí puede tomar decisiones. Que el director o directora de escuela se esté preguntando en cada consejo técnico y cómo voy con los padres y cómo voy en las aulas y cómo voy en los mecanismos de autoevaluación y cómo voy en los materiales, cómo voy en los apoyos externos que estoy teniendo. Y se pregunte de los distintos siete ámbitos, porque a lo mejor allí encontramos que quizás, es decir, a ver, en las aulas va muy bien, las tareas están haciéndose todos los días, pero con los papás no. Vamos comentándoles, vamos invitándolos. Quizás nos falta información al colectivo docente para poder potenciar más la actividad. Vamos trayendo información al colectivo docente. Es una herramienta, insisto, muy pensada, es un instrumento muy pensado para los directores escolares, para las directoras, y que creo que pueden ayudarle, por un lado, a crear sinergias entre los distintos componentes, actores que están dentro de su escuela. Por otro lado, a ser mucho más eficaces en la acción de la escuela. La tarea del director es compleja, yo creo que son de las más complejas del sistema educativo, tienen que tener control de alumnos, el control de la administración de la escuela, donde hay recursos, el funcionamiento a diario, el trato con los padres de familia. Pero algo que es muy importante es cómo dirigir la mejora de su escuela. Y esta es una opción, buscar que los distintos elementos se articulen. Si un director o directora logra articular estos elementos, sin duda alguna, creemos que va a tener la posibilidad de ser más eficiente, mucho más eficaz y más certero en el logro de aprendizajes de los chicos que tiene a su cargo. Esperemos que esta información sea de utilidad. Les agradecemos su atención. Buenas tardes.